Hay que tenerlo metido dentro, si no, le suena cachondeo, claro. Y lógicamente, la gente le suena cachondeo, pero es capaz de tener la seriedad y el rigor que se pide en estos momentos. Vamos ahora, el entiznador o el tizorero, es un personaje que siempre a costumbre va haciendo un signo, un tizo, en el rostro de la gente, de los compañeros, de la gente que está en el exterior. Las antiguas gerencias de las URDE cuentan que la persona que no se deja en tiznar, pues puede tener ciertos agravios con apariciones de las malas ánimas, las malas ánimas. Luego él va a hacer el tizno a todos, ahora sí que va a empezar a hacer el tizno y se ruega a aquellos que rechacen que le tizne el rostro mejor que los tengan aquí, que se vayan. Porque estos son temas rituales muy profundos, y el que no los comprenda, no los entienda, y se ría, pues lo mejor, que se vaya a reír a su casa. Y más ni menos. Empieza el tizorero a tirar a la gente, y ahora después, lo que va a ir tirando, vamos a leer uno por uno los hijos, o los miembros de Campa Jordana de la Colombo, que han muerto luchando por la vida. Y sacó un respeto, vete tizlando a la gente, ahora empieza ya a tizlar cuando se quiera, a uno uno por uno. ¡Primieros con las mujeres! ¡Vale! ¡A ver, vamos! Se roga silencio, y vamos a quitar uno por uno, y esto es muy serio, de los compañeros nuestros que han muerto en lucha por la vida. El recuerdo de Agustín Vázquez Vázquez, tamborilero de Pino Franqueado. Bueno era. Anastasio Martín Martín, tamborilero de Pino Franqueado. Máximo Esteban Sánchez, tamborilero de la Sauceda. Francisco Martín Martín, tamborilero del Mesegal. Francisco Sánchez Gómez, tamborilero de la Jería. Jesús Hernández Talabán, tamborilero del Casar de Palomero. Gregorio Martín Domínguez, tamborilero del Casar de Palomero. Si hay risas, por favor, me parece una, nos falta respeto a los muertos nuestros. Creo. Seguimos. Gregorio Martín Domínguez, tamborilero del Casar de Palomero. Adecleto Barbero Hernández, tamborilero de la Ceña. Gregorio Gresas Pizarro, tamborilero del Cambroncillo. Gregorio Martín Domínguez, tamborilero del Uño Moral. Jesús Crespo Crespo, tamborilero de la Fragosa. Domingo Rubio Crespo, tamborilero del Cerezal. Enrique Paladero Grespo, tamborilero del Cerezal. Saturrino Oñoro Domínguez, tamborilero del Cerezal. Valdomero Rosero Martín, tamborilero de Jurde, Casar Rubia. Antonio Martín Martín, carantoñero de la Citurilla. Abrina Encina Japón, coplera de la Citurilla. Gonzalo Martín Encina, tantarín de la Citurilla. Lorenzo Paladero Grespo, carantoñero de la Citurilla. Ezequiel Hernández Talabán, tamborilero de Casar de Palomero. Ramón Gómez Gómez, tamborilero de Azabal. Pedro Alejandrino Lemus, gracioso de la danza de Niño Moral. Esterezao Martín Martín, danzarín de Casar de la Jurde. Y Julián Martín Cerezo, tamborilero de Arroba. Para todos ellos, crecen en paz, allá donde estén. Compañeros, un aplauso y un saludo para ellos. Y aquí la mente toca más tú. Los compañeros que han muerto en los últimos años 80. Ahora sí pedimos que querían los compañeros de Casar de la Jánima. Con la pandereta, tomarle un pandereteo a la Jánima. A Feli, que le falta una. A Feli.